El taller Hablemos en voz alta de la violencia vicaria Lo que es la violencia en contra de la mujer y la violencia familiar que van de la mano Asimismo pues también recalcar que se está realizando ese taller en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres Así como con el respaldo de la Regidora Séptima, aquí del Ayuntamiento, nuestra gran amiga de la Regidora Guadalupe Márquez Y bueno, esto para que también se conozcan las herramientas con las que cuentan las mujeres calapreñas por parte del municipio Porque en ocasiones el desconocimiento evidentemente hace que no hagamos uso eficaz y eficiente Pues de las herramientas, programas, actividades o ayuda en general que nos pueden brindar las autoridades Entonces también esto es para dar a conocer y por parte de la licenciada Karina Pues brindarles el apoyo jurídico y con la psicóloga Minerva Es un acompañamiento psicológico porque el denunciar, el empezar un proceso legal en contra de un hombre por violencia En cualquiera de sus categorías es un proceso muy complicado, legal, económico y sobre todo psicológicamente Entonces como Mujeres Sembrando Esperanza HACE buscamos eso, dar a conocer y también brindar ese acompañamiento Que si alguien está sufriendo violencia vicaria, violencia familiar Tenga la confianza de acercarse con nosotras, con Mujeres Sembrando Esperanza Contactarnos por nuestra página de Facebook Mandarnos un mensajito y bueno, nosotras poder apoyarles y acompañarles Gracias por ver el video